y hola que tal chicos y con hombres que están al canal y sean bienvenidos a un nuevo video estamos probando lo que es la primera partida ya después de la actualización veo que el mapa está súper costoso en el mapa aquí me marcan varios está súper indiferente lo que es el mapa se cayó un poco más adelante de nosotros tenemos todo el área de speed para lucearnos estamos luceando vamos a tener primera partida después de la actualización inició con la gripe ya ustedes saben bueno estamos super cheta lo que nos hace falta son botiquines vamos a lucear aquí la casa de pecho del centro y el balcón hay que encontrarlo por acá un botiquiano que tenemos yo vuelvo a tener un disco muy grande yo veo que poner un disco pequeño uy M10 ahora sí yo creo que ahora sí estamos bien así que vamos a seguir cuando encontremos gente vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir yo no sé dónde está metida la gente qué es lo que está pasando pero a qué gente no tiene mire no tiene mire no se gana por acá no tiene mire no tiene mire no tiene mire no tiene mire todo el día no tiene mire hola saludos saludos llegó la entrega de salchichón quién es que nos recibe salchichón nota la señora de la pata es que si nos pasa en la derecha pero no sé dónde está sí creo que está abajo ahora sí está un rebajo Se volvió a meter a la casa Ah, está abajo a la derecha Ahora sí ya lo escuché de nuevo Se pasa para la izquierda Ahora está como la entrada Por la puerta de la izquierda No voy a bajar a lo loco El tiempo pasando y pasando Y cero kilos Venga, recibe el salchichón Que usted dejó aquí en la casa Que usted pidió Ya está ahí, en esas puertas Yo sé que sí Mira ahí No sé qué daño ahí ya Uy, conché que ese sí se salió Uy, ya, aquí la tenemos a la derecha No tengo la bala Se está queriendo ir Ya lo corrió Ya lo corrió Se lo creen La chica corrió muchísimo Está donde piensa ahí Excelente, ya vamos a otra figura aquí Ella no hizo recibir el salchichón Pues lo tuvimos que pegar entonces La cabeza Ok, hay que terminar de meternos aquí Y vamos a hacer Y vamos a hacer Vamos a coger esta ya, esta auto azul Necesitamos encontrar gente más rato Uy, ya no escucho auto Viene el auto, viene el auto Viene el auto, viene el auto Uy, se desesperó No sé por qué se desesperan Es un calmado, güey El que mantiene la calma Piensa todos sus movimientos Siempre gana, siempre Se desespera y te vuelve loco Entonces tu enemigo loco se encuentra Y te revienta Vamos, vamos, vamos No sé cómo será la canción Pero no sé la canción Vamos a ver nuestro auto Eso fue lo que vinimos Cuando nos encontramos a este tipo Ya le dimos que hizo A mí me dispara por fin Niña media hora buscando por ahí No, 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 no Y ahora buscando No, no, no No, no, no No, no, no Se~~ Si uno también dispara a la cabeza y le hace un poquito de daño ahí, pero es más fácil, uy, que no me voy a ver Un cabecero Por acá, o por acá Ok, ya, déjate venir Están gustando estas partidas, están saliendo gente Uy, diablo, y eso lo va a ir atrás, ¿qué es lo que están pasando? ¿Son amigos o qué es lo que está pasando? No, 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 tenemos gente atrás Esta es la primera para ir blue en toda la partida No, pero Si no tengo pared blue Y atando y atando Que todo lo que sea, sea saro Pero tengo un odio, que está por acá Qué diablo, que no me deja ningún tiempo Aquí está el frente Aquí están los tallos Por aquí arriba tenían gente Yo no lo veo, yo no lo veo, maldito gallo hijo de puta, diablo coño, maldito gallo me gustaría encontrarlo a las 3 de la mañana, bien ese hijo de perra, pero si no es bueno la coño, gritar, esta vaina que la hace, esta miel la odio el cucho, el cú curu cú eso, aquí se desfrutaron la madrugada, la pared glu loco, ya hablo de una pared glu en toda la partida completa, ahora si esto la pared glu, otra hijita atrás, no, no se le pasa, no he enterado y le llegaron, la están disparando por atrás ojalá no me disparen lo que miro tiene atrás, atrás de mi había un tipo ahí que me estaba disparando aunque no me dejo lukear y le quedaron por acá, supongo que se se amó, supongo que se amó listo ah no, ahí se dispararon uy creo que se lo mataron ya uno fue para coger la camioneta para dentro de esa gente, pero aquí a la derecha lo tenemos Uy, ¿qué fue eso? Ah, no, creo que fue la ballesta Lo que te da como un veneno Que te da 5 de vida No, pues esa ballena No es por nada, pero Ya había escuchado eso, sí Pero, concho, ¿cómo es una ballena Que explota? Una ballesta explosiva, ¿no? Eso es Yo pensé que fue una mina Que yo me he comido O sea, fue el diablo, fue eso Qué riquito No, no tiene que llegar Una rata acá Otra por acá Uy, me quemó Buena, la matamos con la granada Uy, aquí tenemos otro Aquí tenemos la roca al otro Y queda el otro a la izquierda Quedan dos y solo están ahí Uno a la izquierda y otro a la izquierda Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver si nos sacamos de aquí Aquí estamos en el centro No tengo pared de club Está un poco lejos Esta para bloquearme En cualquier segundo se rompe la pared En cualquier segundo se rompe la pared No, se rompeó No, qué hallo Qué hallo Qué hallo en cambio Uy, lo mataron No, mire esa mierda Una kill No, mire para la mierda No, mire para la mierda No, mire para la mierda No me jodo No me jodo No me jodo